Música Agreco Colombia está ubicada al frente del Autódromo de Tocantzipá en Cundinamarca, en el Parque Industrial Gran Sabana. Misión Ofrecer soluciones de energía especializadas, instaladas por nuestro personal altamente calificado, de tal modo que continuamente cultivamos nuestra lista global de clientes satisfechos y de largo plazo. Visión Ser líderes mundiales en el mercado de energía. Valores corporativos Nuestros valores son dinamismo, pasión y desempeño. Espolín, ¿para qué se utiliza? Agreco está comprometido en mantener un entorno laboral que promueva la seguridad, el respeto mutuo, la conducta ética y una buena gestión corporativa. En respaldo a la política de ética se ha dispuesto un canal de denuncias a través del cual se permite al personal denunciar situaciones preocupantes o conductas indebidas con el objetivo de realizar la investigación correspondiente. En Agreco mantenemos un entorno laboral que promueve la conducta ética y una adecuada convivencia. Acoso laboral Así como recomendar a la compañía las medidas correctivas pertinentes para superar dichas conductas y vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas que se establecieren con el fin de promover el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía y el buen ambiente ocupacional para todos los trabajadores. Política de ética La integridad y la honestidad en todas las negociaciones comerciales constituyen la esencia de la reputación de Agreco y su éxito a largo plazo. Por lo tanto, una conducta ética adecuada es responsabilidad de todos los empleados de Agreco, estableciendo lineamientos claros para el manejo de las relaciones mutuas, cumplimiento legal, prácticas comerciales, pagos e incentivos inapropiados, obsequios, donaciones, uso de internet, información confidencial, seguridad y responsabilidad ambiental, relaciones con las comunidades, actos ilegales, entre otros. Reglamento interno de trabajo Dicho reglamento regula las relaciones internas de la empresa con el trabajador, por medio del cual el empleador regula las obligaciones y prohibiciones a las cuales deben sujetarse los trabajadores durante su tiempo de permanencia en la compañía. ¿Cómo contribuye la empresa en la responsabilidad social? Agreco, comprometida con la responsabilidad social de sus grupos de interés, participa a través de sus actividades sociales y ambientales con la alcaldía de Tocantzipá, como el Festival Ambiental, asimismo con la donación de tapas plásticas en fundaciones como Tapas para Sanar, y con los empleados y sus familias en actividades de integración, promoviendo el crecimiento económico, social y ambiental. El quinto hacemos entrega de esta maleta por participar en la Semana de la Salud, la Seguridad y el Bienestar. A nivel internacional estamos certificados en ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001, y en Colombia nos encontramos certificados con el RUT. En Agreco generamos confianza a nuestros clientes. QHSE Agreco cuenta con un departamento de QHSE, el cual se encarga de diseñar, implementar y mantener el Sistema de Gestión en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Ambiente y Calidad. Como representante de la Alta Gerencia en el Sistema de Gestión, SSTA, se encuentra la Supervisora QHSE, Lorena Serrano. Objetivos de QHSE Lograr el cierre efectivo de reportes RIR, con el fin de mantener lugares de trabajo seguros y saludables, mantener baja la tasa de accidentalidad y enfermedad laboral, minimizar el impacto ambiental generado por los residuos y derrames en las operaciones, ejecutar las actividades de integración y participación, programadas con los grupos de interés, cumplir con los requisitos legales aplicables a la organización en materia de SSTA. Políticas Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente Establece el compromiso de mantener entornos seguros y saludables para sus empleados, clientes, proveedores, contratistas y otros grupos de interés, mediante la promoción de la calidad de vida laboral, la prevención de enfermedades ocupacionales, la prevención de accidentes y daños a la propiedad, a través de la correcta identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos, vehicular, trabajo en alturas, eléctrico y mecánico, y determinación de los respectivos controles, así como los impactos socioambientales generados por el desarrollo de sus actividades. La compañía garantiza el cumplimiento de la legislación colombiana y otros requisitos suscritos por la organización en SSTA, permitiendo así la mejora continua y el mantenimiento de altos estándares en el desarrollo de sus actividades. Política en prevención al consumo de tabaco, alcohol y drogas Agreco Colombia Saz ha adoptado una política en prevención al consumo del tabaco, alcohol y drogas, bajo los lineamientos de su programa de medicina preventiva que tiene como objetivos proteger la salud de sus trabajadores, sus familias y la seguridad de las operaciones, partiendo de los siguientes lineamientos. La creación de una cultura de prevención en el ambiente laboral sobre el consumo de tabaco, alcohol y drogas, la participación activa del personal en las capacitaciones programadas. Ningún empleado debe involucrarse en la fabricación, distribución, posesión o venta de sustancias psicoactivas o alcohol. La empresa puede solicitar a los trabajadores someterse a pruebas aleatorias de forma periódica. Agreco es líder mundial en soluciones de energía temporal. Aspectos generales, ilegales en seguridad, salud en el trabajo y ambiente. Agreco cumple con la legislación colombiana vigente, por medio de la identificación y evaluación de los requisitos legales en materia de seguridad, salud y ambiente, aplicables a la naturaleza de la organización. Obligaciones generales, seguridad social, sistema de seguridad y salud en el trabajo, riesgos laborales, accidente de trabajo, enfermedad laboral, sustancias psicoactivas, higiene y seguridad industrial, señalización y demarcación, residuos sólidos, residuos peligrosos, consumo de agua y energía, fuentes fijas y móviles, vertimientos, emergencias, derrames. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial tiene como objeto identificar claramente los factores de riesgo que se encuentran en el ambiente laboral y la forma de controlarlos. Asimismo establecen normas, reglamentaciones y responsabilidades de la empresa y los trabajadores. ¿Qué es? ¿Para qué? y ¿Cómo funciona el COPAS? COPAS, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, es el comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa. Se conforma por igual número de representantes por parte del empleador y los trabajadores. Se nombra un presidente y un secretario. En el COPAS trabajamos por la seguridad y la salud de nuestros trabajadores. Orange Rules Son una iniciativa global de Agreco que comprenden un conjunto de ocho normas de trabajo específicas para proteger la salud y seguridad de todos nuestros empleados. Dos de ellas enfocadas en los métodos de control de los peligros, evaluación del riesgo y elementos de protección personal acordes a la labor. Las otras seis corresponden a los mayores peligros a los que se enfrentan los empleados de Agreco, como trabajo eléctrico, izaje de cargas, trabajo en alturas, conducción de vehículos, la fatiga y superficies irregulares o resbaladizas. En Agreco trabajamos en pro de nuestro objetivo global, cero accidentes. Factores de riesgo y sus controles Los principales factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores operativos en su lugar de trabajo son Eléctricos, mecánicos, seguridad, trabajo en alturas, biológicos, físicos, ergonómicos, psicosociales, locativos, químicos, viales. Los controles implementados para cada factor de riesgo se enfocan en prevenir la ocurrencia de accidentes o el desarrollo de enfermedades laborales, de acuerdo a la siguiente jerarquía, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, rediseñar, aislar, separar, entre otros. Controles administrativos Equipos de protección personal En Agreco la seguridad es primero Dentro de los controles establecidos están En higiene Medición de factores higiénicos como ruido e iluminación En seguridad industrial Permisos de trabajo y análisis de trabajo seguro Elementos de protección personal Hojas de seguridad MSDS Etiquetado de sustancias químicas Procedimientos operativos Capacitaciones Programas de gestión de riesgo prioritario En medicina preventiva y del trabajo Exámenes médicos ocupacionales de ingreso Periódico y de retiro Vacunación Campañas de promoción y prevención en salud Identificación de riesgos de salud pública Programas de vigilancia epidemiológica El activo más importante son nuestros empleados Aspectos e impactos ambientales Inherentes a la actividad Los aspectos ambientales son los elementos Actividades, productos o servicios De una organización que pueden interactuar con el ambiente Mientras que los impactos son cualquier cambio en el ambiente Sea adverso o benéfico Resultante de las actividades Productos o servicios En agrécolos principales aspectos e impactos ambientales Que se presentan en las diferentes actividades son Consumo de agua y energía produce Agotamiento de recursos naturales Generación de residuos orgánicos y reciclables Aumento de residuos a disponer en relleno sanitario Generación de residuos peligrosos Produce contaminación del suelo Derrame de sustancias químicas Produce contaminación del suelo y del agua Emisión de sustancias contaminantes Produce contaminación del aire Manejo integral de residuos Los residuos en agrécolos se clasifican desde la fuente de generación De acuerdo al código de colores establecido por la compañía Y se disponen con un proveedor externo autorizado de manera tal Que no se afecte el medio ambiente Negro Residuos ordinarios y reciclables Verde Residuos de papel, cartón y latas Azul Residuos de plástico y vidrio Rojo Residuos peligrosos Tales como pilas, baterías, luminarias, trapos contaminados, entre otros Procedimientos operativos para el desarrollo de tareas B.O.P.S. Agreco cuenta a nivel corporativo con 49 B.O.P.S. O procedimientos operativos para el desarrollo de tareas Estas son divulgadas a todo el personal involucrado Con el fin de asegurarnos que se apliquen Y se mantengan altos estándares de seguridad en las labores a desarrollar Aquí en Agreco Cero accidentes de trabajo ¿Qué es accidente de trabajo? ¿Qué hacer en caso de accidente? ¿Cómo y dónde reportarlo? Medevac Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo Y que produzca en el trabajador una lesión orgánica Una perturbación funcional o psiquiátrica Una invalidez o la muerte En caso de accidente ya sea de lesión, ambiental o vehicular El empleado tiene un plazo máximo de 24 horas para reportarlo a su jefe inmediato Y al representante del área, QHSE Quien se encargará de informar a la ARL Simultáneamente se activará el Medevac Dependiendo de la valoración inicial del lesionado Será atendido por la brigada de emergencia O se remitirá al hospital o clínica más cercana para la respectiva atención médica Buenas tardes, Miriam la Concarina González de Agreco Colombia Al mejor tenemos una persona desmayada Perfecto, ubicados en el Parque Industrial Gran Sabana Veredad Tivito, Glotevia, Unidad Privada 67A ¿Qué es un casi accidente? Suceso acaecido en el curso del trabajo O en relación con este Que tuvo el potencial de ser un accidente En el que hubo personas involucradas Sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad Al ambiente y o Pérdidas en los procesos En Agreco la seguridad es lo primero Enfermedad laboral Se define como la enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo Inherentes a la actividad laboral O del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar ¿Qué es la ARL? ¿Y para qué funciona? La ARL es la administradora de riesgos laborales Agreco tiene afiliado a sus trabajadores a la ARL Colmena La cual brinda dos tipos de prestaciones Económicas Incapacidad temporal de origen laboral Incapacidad permanente parcial Pensión de invalidez Pensión de sobrevivientes Auxilio funerario Asistenciales Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica Servicios de hospitalización Servicio odontológico Suministro de medicamentos Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento Prótesis y órtesis Su reparación y su reposición solo en casos de deterioro o desadaptación Cuando a criterio de rehabilitación se recomiende Rehabilitación física y profesional Gastos de traslado En condiciones normales que sean necesarios para la prestación de estos servicios Deberes en el Sistema General de Riesgos Laborales Hacia atrás Hacia adelante Procurar el cuidado integral de su salud Suministrar información sobre el estado de su salud Cumplir normas, reglamentos e instrucciones en seguridad Y salud en el trabajo Participar en prevención de riesgos a través del Comité Paritario de Seguridad Y salud en el trabajo Funciones y responsabilidades de los trabajadores en HSE Conocer y cumplir las políticas de seguridad Salud en el trabajo y ambiente Y prevención al consumo de tabaco, alcohol y drogas Conocer y cumplir las normas de seguridad Procedimientos de trabajo seguro P.O.P.S. Y otros estándares de la compañía Participar en la identificación de peligros y aspectos ambientales en el lugar de trabajo Usar y mantener apropiadamente los elementos de protección personal Reportar e investigar los accidentes Y casi accidentes Asistir a las charlas de seguridad Capacitaciones, inducción y reinducción programadas Ejecutar inspecciones planeadas Participar en el programa de reporte de actos y condiciones inseguras RIR Carroactiva línea de emergencia por favor Participar en los simulacros y capacitaciones del plan de emergencias Asistir a las jornadas de exámenes médicos ocupacionales Es importante recibir la valoración Y no vaya a perder esa rutina que está teniendo ¿Qué es una emergencia? ¿Y qué hacer en caso que se presente? Agregó cuenta con un plan de emergencias documentado Que contiene un conjunto de acciones organizadas tendientes a establecer esquemas Para dar respuesta frente a la ocurrencia de estas situaciones De acuerdo al análisis de vulnerabilidad realizado Las principales amenazas identificadas son Sismo, incendio, acto terrorista, explosión, derrame y fuga de productos químicos En caso de que se presente una situación de emergencia en Agreco Que implique realizar una evaluación inmediata del lugar de trabajo Se activará una alarma que consiste en un pito El primer pito es para avisarle que algo anormal está sucediendo Si escucha un segundo pito continuo o una sirena Significa que deberá de acuar inmediatamente por la ruta previamente establecida Y señalizada hacia el punto de encuentro En todo caso siempre deberá tratar de mantener la calma Y esperar las indicaciones del personal de la brigada de emergencias El cual se encuentra identificado con un chaleco Quien le indicará los pasos a seguir El propósito de estos ejercicios es que nos preparemos para Hechos que no tenemos programados Para emergencias Y como parte del proceso de simulacro Procederemos a llamar lista al personal que se encuentra dentro de la oficina ¡Agreco somos todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!